Uno de los actores más reconocidos en todo Colombia y que ganó fama internacional en producciones como El Señor de los Cielos, la ha prepagado y sobre todo por su gran labor para proteger a los animales. Rafael Uribe acaba de partir de este mundo a sus 59 años de edad tras haber presentado graves problemas de salud. Esta noticia causó gran conmoción entre sus excompañeros, los cuales no dudaron en dedicarle hermosas palabras de amor y agradecimiento por el gran trabajo que realizó a lo largo de toda su carrera artística. De acuerdo con varios medios de comunicación de Colombia, este actor perdió la vida a los 59 años de edad en una clínica de la capital de Colombia. Él permaneció varios días intubado en la unidad de cuidados intensivos. Rafael Uribe era uno de los actores más reconocidos en todo Colombia y contaba con una trayectoria de más de 25 años de carrera artística. A lo largo de todo este tiempo él participó en un sinfín de exitosas producciones, entre las que destaca la telenovela Sin Senos No Hay Paraíso, historia la cual se realizó en el año 2008. Fue la actriz Carolina Betancourt quien compartió set de grabación con este actor. En esta inolvidable ficción fue una de las primeras en reaccionar a su partida y a través de un mensaje ella escribió, mi Rafita me quedé con las ganas de reencontrarme contigo y darte ese abrazo que tanto deseabas. Aún no sé qué te pasó. Fuiste de las primeras personas que conocí en Bogotá, recién llegada de Cali en el 2002. Duele saber que ya no estarás más, que ya no aparecerás por mi Instagram para saludarme. Sé que siempre me cuidaste y siempre estabas al pendiente de mí. Sé que te volviste un alma bondadosa, hermosa, generosa y dulce. En el cielo estarán felices de recibirte. Vuela alto con tu gran espíritu, mi Rafita. Te quiero mucho. Catherine Seachoque también escribió unas emotivas palabras en las cuales decía que las cosas son en vida y que la manada seguirá unida. La actuación era en definitiva la gran pasión de Rafael Uribe, pero él sentía un gran y tremendo amor por los animales, así que no tuvo ninguna duda en crear un refugio para perros abandonados. Por años Rafael dedicó todo su esfuerzo y su trabajo en conseguir fondos y hacer todo lo posible para mantener viva la fundación que había sido hogar de muchos, muchos perros, los cuales habían estado en situación de abandono, enfermos o en su mayoría de edad. Julio César Herrera, a través de su cuenta oficial de Twitter, también le quiso mandar un mensaje el cual decía, esa cara de bravote con un corazón noble, de los abrazos que siempre recordaré. Buen viaje, gran espíritu. En esta misma red social, el empresario Julio Corral y el actor Julián Arango también le quisieron dedicar mensajes, en donde Julio escribió, amigo Rafael Uribe, que tengas un buen viaje, te recordaremos siempre. Mientras tanto Julián escribió, gracias por tu buena energía, acompañado de una foto del actor. En vida Rafael Uribe hizo muchísimas amistades con personas del medio artístico y esto se demuestra después de todos los mensajes dedicados totalmente para despedirlo. De igual manera, a través de su cuenta oficial de Twitter, la sociedad en Colombia que gestiona el derecho de remuneración por comunicación pública de los actores, escribió en su cuenta, con tristeza decimos adiós a nuestro socio Rafael Uribe, 1960-2020, con más de 25 años de trayectoria artística. También fue un trabajador incansable y dedicado a la protección de su manada. Perritos que encontraron un hogar en la fundación Gran Espíritu. Sin duda alguna este actor será recordado por miles y miles. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar, para que así podamos conmemorar la vida de Rafael Uribe. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal, dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau.